¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos Córdova! ¡Ven! Vámonos. ¡Vamos! ¡Vamos Córdova! ¡Vamos Córdova! ¿Cuándo va? ¿Cuándo va? ¿Cuándo va? ¿Cuándo va? ¿Cuándo va? ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Mira, mira! ¡Venga, Basta! ¡Bien! ¡Venga, Basta! ¡Bien! ¡Venga, Defensa! ¡Bien, Antonio! ¡Bien! 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 ¡Hola! ¡Fordoba! 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 ¡Suba, adentro! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos cuando se caen! ¡Espacio! ¡Bien! 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 Vendría casa de la revisión… ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!